Dos guardeños para ti Si tienes un hondo penar, piensa en mí Si tienes ganas de llorar, piensa en mí Ya ves que venero Piensa en mí Cuando sufra Cuando llore También piensa en mí No la quiero Quitarme la vida No la quiero Piensa en mí Y cuando sufra Cuando llores También piensa en mí No la quiero 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 No la quiero